No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente Es que volverte a encontrar Atrajo esos recuerdos Pero tranquilo quedé Solo a ti me asombré Y al saber cómo te fue Me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida duro golpea Dices que un hombre llegó Que fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Y al recordar el ayer Allá cuando te quería Dices quizá pueda ser Para que vuelva tu vida No, de ti no me olvidé Me olvidé de ese amor Amor que un día tendré No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga Y aquel amor me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé de tu amor Mucho cariño No te preocupes No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Fue un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente Es que volverte a encontrar Atrajo esos recuerdos Pero tranquilo quedé Solo atiné a sonreír Y al saber cómo te fue Me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida duro golpea Dices que un hombre llegó Que fue el amor de tu vida Pero te abandonó Dejó el alma dolida Te recordar el ayer Allá cuando te quería Dices quizá pueda ser Para que vuelva tu vida ¡Madrid! No, de ti no me olvidé Me olvidé Me olvidé Amor que un día Amor que un día tendré Lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga Ya que el amor me olvidé Y te lo canta, canta Grupo 5 ¡Gosalo! 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 Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisiera ser en primera vez de la muerte A tu bloquear, a alguien mañana no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te tocó perder Con chapa te engaño, no se llega lejos y al final me cae Que te voy a dar la diosa, tú eres buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, qué pena me das, muérete tu rabia No sé que te lo mal, que deshace a mi vida, el gana se la paga Muérete de envidia, qué pena me das, muérete tu rabia No sé que te lo mal, que deshace a mi vida, el gana se la paga A mi mañana te tocó perder, a mi mañana no vas a poder Envidia, me llenen, envidia, me llenen, envidia, me llenen, envidia Y para los maleteros, esos que te clavan el puñal Dios mío, por la espalda Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alinearí en mi interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera vez lleve la muerte A tu bloquea, a mi mañana no vas a poder Tú jugaste mal que te desea, te tocó perder Contra paz y engaño, no se llega lejos, ya el final me cae Que te encanta el daño, aunque llego y no es fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, qué pena me das, muérete tu rabia No sé que te lo mal, que deshace a mi vida, el gana se la paga Muérete de envidia, qué pena me das, muérete tu rabia No sé que te lo mal, que deshace a mi vida, el gana se la paga A mi España te tocó perder, a mi España no vas a poder Envidia me llenen, envidia me llenen, envidia me llenen, envidia me llenen, envidia Sabroso para mí Oye Madrid Te lo canta, canta Grupo 5 A mi Madrid A, 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 a Alimaña te tocó perder, a mi España no vas a poder Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a joder En mi ya me tienen en ti ya, me tienen en ti ya Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a joder Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a joder En mi ya me tienen en ti ya, me tienen en ti ya De mi, de mi, de mi, de mi De mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi ¿Dónde está su hija, mi negra linda? ¿Dónde está su hija, mi negra linda? Que quiero bailar, que quiero gozar Que quiero bailar, que quiero gozar Toda la gente ya empieza a bailar Y mi negrita no te doy a andar Usted con fe le pregunte dónde está Porque con ella yo me quiero casar Traigo usted a su hija, mi negra linda Traigo usted a su hija, mi negra linda Que quiero bailar, que quiero gozar Que quiero bailar, que quiero gozar ¡Sabor! Y seguimos Recorriendo Perú y el mundo, gracias a Dios Y a ustedes también Fui quien te pulí Quien te puso así Fui quien te pulí Quien te puso así Para nada te sirvió la conversa que te vi Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Este es el grupo 5 Del norte del Perú Todo lo que tú quieras Se lo debes ahora Fui yo quien te pulí ¿Por qué me pagas así? Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete ¡Sabor! Fui quien te pulí Quien te puso así Fui quien te pulí Quien te puso así Para nada te sirvió la conversa que te vi Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Ahora nadie te quiere Por lo malagradecido Todo lo que tú tienes Se lo debes ahora Fui yo quien te pulí ¿Por qué me pagas así? Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete ¡Fui, fai! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Fui, fai! ¡A bailar y bota! ¡A bailar y bota! ¡A bailar y bota! Gracias.